Porque estamos celebrando la ciudad construida con este proyecto de la felicidad que le da cargas a la ciudad de beneficio para la ciudad, vías, parques, 25 hectáreas de zonas verdes. Inauguramos la curaduría pública social. Una familia de un barrio popular que le legalizamos el barrio, pero todavía no ha legalizado su casa a través de la cabienda popular de manera completamente gratuita. El barrio podrá recibir asistencia técnica para legalizar su vivienda, para hacerle las mejoras que hagan que tenga solidez, que no se nos vaya a caer la casita en un temblor ni nada por el estilo. E incluso que si quiere, como lo ha hecho la vivienda popular y su merced, echar su terraza y hacer una casita adicional o ampliarla, lo puede hacer. Pero ya no de manera informal, ya no de manera ilegal, sino barato con la curaduría social y con la asistencia técnica del distrito y con banco de materiales por parte del distrito. La felicidad que tiene un nombre bien merecido por su ubicación, por su mixtura de estratos, de familias, de comunidades, eso es realmente armar una comunidad. Tener BIS, BIS y no BIS en un mismo proyecto es un paso extraordinario. Bogotá se demoró mucho en llegar ahí. Más equipamientos, más urbanismo de calidad. Maravilla. Nos falta un paso adicional. Y ese paso adicional es que la gente no solamente pueda estudiar, no solamente pueda vivir, sino que también pueda trabajar. Cerca a donde vive.